pero en estos días si no se usa la natural vamos a ver vamos a ver no se mueve la nueva mujer domingo dígame tiene una palabra para la cámara claro que sí hermanito que dios lo bendiga y que podamos llegar donde queremos y en nombre de dios así será lo que queremos que usted esté bien usted esté bien ahí en esa silla y siga tirando para adelante señores domingo es un ejemplo domingo ustedes lo ven así compra botellas se mantiene un hombre probativo a pesar de su condición física y ustedes mucha gente de ustedes que tienen todas sus extremidades buenas se están quejando de la vida así es la vida que dios lo bendiga vamos a ver esa después vamos a buscar para darle mantenimiento a eso se la damos a una gente también cuando la arreglemos guárdemela por ahí yo y yo nos vamos a venir a darle un colono allí donde está la caretilla mire para allá ahí estamos a la zona no se preocupe que yo soy de este barrio ya yo no estoy aquí con un money play que dios me lo bendiga gracias para adelante hermano vamos a ver díadio vamos a ir mire píjero control mire 나�kg escra